El Ayuntamiento de Guadalajara comenzará próximamente el mantenimiento de la ciclovía más antigua de la ciudad, la de federalismo. A decir del presidente municipal Ismael del Toro, con esta intervención inicia el programa de restauración de ciclovías y a la postre la construcción de nuevas rutas exclusivas para el ciclista, palizamiento de calles prioritarias y cruceros seguros para el peatón y la movilidad no motorizada. También siempre el mantenimiento de las ciclovías, empezaríamos por la más vieja que tiene la ciudad, que es la de federalismo, ya estamos por arrancar el mantenimiento de la misma y pues por supuesto que nuestra red de ciclovías y el espacio para la movilidad no motorizada, además de crecer, pues que se mantenga en condiciones de seguridad para los usuarios. Lo anterior se deriva de una encuesta realizada en el marco de los trabajos de colaboración entre el Ayuntamiento y la Alianza de Ciudades Saludables, donde se detectó que los tapatíos sí consideran una opción viable utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero no lo hacen por falta de seguridad en los modos de compartir las calles. Para tratar de resolver este asterisco en la decisión de usar o no la bici, el presidente municipal de Guadalajara aseguró que ya se tiene un proyecto integral con el Instituto Metropolitano de Planeación, en el que se contempla la construcción de infraestructura ciclista orientada a su articulación con las rutas del transporte público. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Celia Niño.